Hola, ¿qué tal? Con ustedes, Silvino, aquí para hablar sobre un bombazo que puede suceder en la liga. MX, Alexis Vega puede cambiar de equipo. Gracias, mis amigos. Gracias, chibers hermanos. Están hablando por ahí, principalmente en Fox Sports. Que, 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 que el nalgón de oro. El nalgón de oro puede recalar en la frontera de Nuevo León. Así es, mis amigos. Están hablando de que tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León estarían dispuestos a pagar los 10 millones de dólares. Por el nalgón de oro. Pero, particularmente, yo no creo que Chivas va a soltar así de fácil a Alexis Vega. Hasta porque Paunovic ha dejado bien claro que Alexis Vega es pieza fundamental en su proyecto. Entonces, yo espero que sea puro humo lo que anda circulando, no solamente en las redes, como también en los canales deportivos de México. Pero me gustaría saber de ustedes, ustedes como Chivas Hermanos, por ejemplo, ¿dejaría a Alexis Vega salir por 10 millones de dólares? ¿O no? ¿No vale la pena en este momento vender a Alexis Vega, algún equipo de la Liga MX, solamente a Europa? Me gustaría leerlos. Dejen sus comentarios. Adiós.